¿Quieres aprender a hacer esta deshebrada en salsa verde? Quédate a ver este vídeo. Aquí tengo medio kilo de carne para deshebrar, de res, y voy a cocerlo con ajo, con laurel, cebolla y sal. Ya lo tenemos aquí, cuando comience a hervir voy a bajar la llana y después les muestro lo que vamos a hacer. Cuando comience a hervir y que saque de esta espumita se la vamos a ir retirando. Todo esto. Una cucharita puede ser. Tengo aquí algunas papas para complementar el guiso que voy a hacer. Y las voy a picar y las voy a dejar cocidas en cubitos. Mira, aquí tengo seis chiles jalapeños y como los tomates o tomatillos están muy chicos le puse seis. Pero realmente puedes ponerle cuatro. Con esto vamos a preparar la salsa. Vamos a comenzar con los chiles. El tomate basta después. Ya que estén un poquito más blandos voy a agregar los tomates. Y es importante que el tomate o tomatillo no se cosa de más para que no absorba agua y no se amargue. Aquí tenemos sirviendo la carne. Vamos a ir probando. Depende la carne, el carne que es más blandita, otra más dura. Tú con un tenedor puedes ir probando hasta que salga fácilmente la carne. Entonces en ese momento ya está. Ahora sí voy a agregar los tomates. Vamos a esperar a que se ablanden. Y para sacarlos, les dejamos enfriar un poquito para licuar. La carne sí que estuvo durita. Duró un poco más de dos horas y ya está lista para deshebrar. Voy a usar el caldo. Y aquí tengo ya los chiles jalapeños. Si no quieres que pique, ahorita te voy a decir cómo. A mí se me hace más fácil partirlos a la mitad. Y con una cuchara les voy a raspar las semillas y las venitas. Algunos chiles jalapeños no pican, pero algunos otros sí. Así que si no te quieres arriesgar, haz este paso. Y si no, si te gusta picoso, pues entonces omites este paso y lo pones todo en la licuadora. Aquí ya está. Y lo pasé a la licuadora junto con los tomates, ajo. Y ahorita le voy a agregar el caldo, el mismo caldo con el que cocimos la carne. Y puedes ir agregando un poco de sal. Mira, yo voy a poner, aguisar un poquito las papas para que se seguen un poco, porque me gusta el sabor que le da. Pero tú puedes poner primero la carne y solamente unos 30 segundos ya deshebradita. Que no rosa pan con aceite, ya tengo la salsa y la vamos a colocar. Vamos a ir probando de lo que tiene que servir para colocar la carne con las papas. Aquí tengo ya la carne, me falta rectificar algunos pedacitos, pero ya quedó. Te iba a comentar también que hay algunas carnes que 45 minutos, una hora y ya están. Así que trata de elegir, si ya conoces a las carnicerías, un lugar donde no esté tan dura la carne. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Quedó bien rica la carne. Yo no sé si has probado lo que acá en el norte le llaman barbacoa. Allá por el sur de México lo llaman carnaza. Ha quedado un saborcito así muy rico. De hecho de aquí pudieras hacer flautas o tacos dorados y otras comidas más que pudieras hacer, sopes, gorditas. Ya tiene unos minutos hirviendo, rectifique y si le hace falta sal, le agregué más para antes de agregar la carne ya casi que esté listo el sazón. Y ahí quedó. Ahora voy a pasar la mitad porque voy a hacer la mitad en salsa verde y la mitad la voy a dejar así para darle a mi bebé. Para dejar para otra receta. Aquí ya lo tenemos listo. Puedes omitir las papas y solo la carne. Y de acuerdo a lo, para que lo quieras, lo puedes dejar un poquito más espeso, un poco más líquido. Sabe súper delicioso. Aquí te muestro cómo puedes servirlo. Puedes servir así, con frijolitos, unas tortillas y unas tortillas también de maíz. O así, como burrito. Ya puedes acompañarlo con lo que tú quieras, alguna ensalada, lechuga, pero sabe muy delicioso. Igual y si quieres hacer una salsita picosa aparte de esto. Recuerda que también con este guiso puedes hacer gorditas de harina o de maíz. No olvides dejarme tus comentarios y compartir.